Esta semana estamos meditando en el tema Completos en Dios y me da mucho gusto que estemos meditando en este tema que es una verdad para nosotros sin Cristo de hecho Colosenses capítulo 2 versículo 10 nos dice que nosotros estamos completos en Él completos en Cristo y esa es una verdad que ha sido explicada durante los días anteriores por los hermanos que me antecedieron y lo han hecho de una forma muy clara porque a veces tenemos la tendencia de entender la palabra de Dios desde nuestra forma de pensar y a veces eso nos aleja de lo que Dios realmente quiere decirnos a cada uno de nosotros por ejemplo, conozco personas que incluso han llegado a tatuarse en su cuerpo las palabras escritas por Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es un pasaje que conocemos bastante muchos de nosotros pero lo triste es que cuando he hablado con alguna de estas personas algunas de ellas tienen una idea muy alejada de lo que Dios quiere decir en ese pasaje algunos piensan que es bueno, yo puedo hacer lo que me proponga yo lo puedo conseguir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ciertamente eso no es lo que Pablo quiso enseñar entonces es importante para nosotros entender claramente lo que significa la verdad de la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios entonces quizás algunos han estado pensando que estar completos en Dios significa que ya no voy a tener problemas que ya no voy a tener adversidades incluso que ya no tengo que madurar o trabajar en mi carácter porque ya estoy completo en Dios y eso no es lo que quiere decir esta verdad que estamos estudiando esta semana de hecho, mientras miraba los devocionales los días anteriores nuestros hermanos han compartido con nosotros me gustaría resumirlo en tres verdades hasta el día de hoy en primer lugar han compartido acerca de que estar completos en Dios significa que tenemos una salvación completa estar completos en Dios significa que nuestros pecados han sido perdonados completamente y que estamos completos en Dios significa que tenemos una victoria completa así que usando estas tres declaraciones que he elaborado en base a lo que he escuchado en los devocionales en estos días quiero que meditemos en tres verdades que desprenden de estas tres declaraciones y voy a hacerlo a modo de lo que no significa cada una de estas verdades para que podamos meditar así que quiero que empecemos rápidamente en esta mañana y que tomes su Biblia porque vamos a buscar algunos versículos y quiero comenzar con la primera declaración la primera declaración que les dije que es que estar completos en Dios significa que tenemos una salvación completa ahora déjame decirlo de forma opuesta tener una salvación completa no significa que no debemos trabajar para nuestra santificación vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 que dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor note que el pasaje dice ocupados en vuestra salvación y no dice ocupados para vuestra salvación cuando el creyente cuando el ser humano viene a Dios y se arrepiente de sus pecados cuando le declara a Dios su entendimiento de que está perdido muerto en delitos y pecados y pone su confianza en Dios anhelando renunciar a su pasada manera de vivir y le pide a Dios que perdone sus pecados y lo hace el Señor de su vida la Biblia nos dice que el hombre es una nueva criatura que el hombre tiene una nueva vida en Cristo la Biblia nos va a enseñar que el que ha puesto su confianza en Dios en el acto de redención de Jesucristo hace que el ser humano ahora sea un hijo de Dios y que ahora sea una nueva criatura y que ahora sea santo que un pecador sea hecho santo no por los méritos personales sino por los méritos de Cristo entonces delante de Dios ahora Dios nos ve santos nos ve sin mancha porque ve a Cristo en nosotros ahora esto no significa que nosotros no debemos trabajar por nuestra santificación de hecho somos conscientes que en esta vida todavía seguimos batallando con el pecado pero no solo batallando sino pecando y algunos de nosotros constantemente pero lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos trabajar por nuestra santificación debemos procurar cada día en nuestra vida avanzar en nuestro caminar con Dios de modo tal que nos vayamos alejando cada vez más y más del pecado un predicador lo explicó de la siguiente manera quiero intentar explicarlo como él no recuerdo a quien lo escuché pero si recuerdo porque el ejemplo me quedó muy grabado voy a dar un poquito de helado vamos a pensar que Dios está en esa dirección y que detrás mío ahora se encuentra pues el pecado los deseos pecaminosos los valores de este mundo que me hacen pecar entonces yo que soy un creyente que está buscando santificación procuro acercarme a Dios y dar pasos para acercarme cada vez más a Dios para ser más santo y consecuentemente de acercarme más a Dios me alejo cada vez más y más del pecado eso es lo que significa la santificación y el hecho de que Dios me haya hecho santo o completamente salvo es decir que yo no pueda perder mi salvación así como yo no hice nada para ganarla es algo que Cristo hizo por mí es un sacrificio y es una salvación completa no significa que yo pueda vivir como si no fuera salvo no significa que yo pueda vivir como a mí se me ocurra vivir en mi propia idea lo que la Biblia nos dice es que ahora debo buscar una santificación debo buscar no ocuparme para salvación pero sí ocuparme en mi salvación en procurar cada día ser santo para Dios entonces esa es la primera cosa la segunda declaración decía o que les mencioné es que ser completos en Dios significa que nuestros pecados han sido completamente perdonados pero que nuestros pecados hayan sido completamente perdonados no significa que yo deba dejar de confesar y de arrepentirme de mis pecados quiero leer dos versículos bueno tres versículos primero de Juan capítulo 2 versículos 8 y 9 que nos habla de las características de alguien que está en comunión con la luz alguien que está en comunión con Dios nos dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad David va a decir en el libro de los salmos el rey David capítulo el salmo 32 versículo 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Dios ha perdonado todos mis pecados los pecados que cometí antes de conocerlo como mi salvador personal los pecados que he cometido en este tiempo de vida ya conociéndole pero también los pecados que cometeré hasta el último de mis días el perdón de Dios es completo para todos mis pecados pero eso no significa que yo deba dejar de confesar mis pecados y de arrepentirme por mis pecados la vida nos enseña que el espíritu en nosotros pone convicción de pecado Pablo va a escribir en la carta a los romanos que esta convicción de pecado produce tristeza en el creyente una tristeza que le lleva a arrepentirse que lo lleva a tener un corazón contristado un corazón quebrantado ante el pecado no solamente es estar avergonzado no solamente es sentirse mal sino es realmente entender que hemos ofendido a Dios y tomar la determinación de no volver a pecar eso es un verdadero arrepentimiento y a veces nos cuesta mucho tener un ejercicio de confesión de pecados a veces oramos y decimos Dios perdona todos mis pecados pero Dios quiere que diariamente nos pongamos de acuerdo con Él en las cosas que le hemos ofendido y por favor acabamos de leer Juan capítulo 1 versículos 8 y 9 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos tenemos pecado todos los días cometemos pecados tomemos tiempo para delante de Dios ponernos de acuerdo con Él Señor te pido perdón y empezamos a recordar o a mencionar los pecados que el Espíritu pone en nuestro entendimiento en la forma en la que hemos tratado a las personas en las palabras que han salido de nuestra boca en la forma que hemos mirado es importante para nosotros la confesión de pecados porque aunque no vamos a perder nuestra salvación si podemos poner estorbo en nuestra comunión con Dios que nuestros pecados hayan sido completamente perdonados no significa que vamos dejar de confesar nuestros pecados al contrario debemos dejar de confesar nuestros pecados pero también debemos arrepentirnos constantemente esto es una verdad que no podemos negar en nuestra vida diaria y la tercera cosa la Biblia nos enseña a través del libro de Colosenses y hemos aprendido en las exposiciones durante esta semana que estar completos en Dios significa que tenemos una victoria completa que la victoria que Jesús ha ganado para nosotros sobre el pecado sobre Satanás es completa quisiera leer una porción en Santiago capítulo 4 versículo 7 que dice someteos pues a Dios voy a leer desde el versículo 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistite al diablo y huirá de vosotros Satanás es un enemigo que está vencido él no va a tener victoria sobre Dios sin embargo en este tiempo Satanás trata de poner estorbo en la vida del creyente y en esta porción nos dice que el creyente puede resistir la palabra resistir quiere decir estar de pie contra alguien es decir el creyente puede permanecer de pie contra Satanás contra sus ataques contra sus engaños contra esa invitación constante que nos hace a pecar el cristiano puede estar de pie solo si está sometido a Dios la palabra someterse quiere decir estar sumiso estar obediente a Dios el que nosotros tengamos una victoria completa no significa que debamos dejar de someternos a Dios que debamos dejar de ser sumisos de Dios o que debamos dejar de obedecer a Dios al contrario para poder experimentar en nuestra vida de diaria la victoria sobre el enemigo necesitamos ser obedientes a Dios así que querido hermano amigo que me está escuchando en esta mañana revise su propia vida diariamente a la luz de la palabra de Dios revise su vida en oración para saber si usted está obedeciendo o no a Dios hermanos muchas veces me ha tocado escuchar y honestamente muchas veces he predicado acerca de las cosas que no tenemos que hacer y a veces transgredimos esos límites y pecamos y por supuesto tenemos que obedecer a Dios en lo que no debemos hacer porque Dios pone límites a nuestra vida para nuestro bienestar es como si hubiese un cerco un encantilado y Dios pone límites de ese límite no cruces y ese límite no es para Dios porque Dios quiere privarnos de un disfrute Dios quiere protegernos de las consecuencias de salir de esos límites sin embargo también hay en la palabra de Dios lo que se conoce como pecados de omisión y esos son los pecados cuando omitimos hacer lo que Dios si nos pide que hagamos es decir podemos vivir en desobediencia por lo que no estamos haciendo entonces si no estamos obedientes si no estamos sometidos a la voluntad de Dios si no somos sumisos a Dios haciendo lo que nos pide que hagamos difícilmente vamos a encontrarnos ante alguna tentación y poder estar de pie ¿por qué? porque no estamos siendo sumisos a Dios el que Dios ha ganado nuestra completa victoria sobre Satanás sobre el pecado no hace que nosotros nos excusemos de nuestra necesidad yo creo que de nuestra obligación de estar sumisos a Dios así que queridos hermanos quiero animarlos en esta semana a que podamos vivir esta experiencia de estar completos en Dios pero tomando estas acciones que hemos meditado en esta mañana ocupándonos de nuestra santificación teniendo un constante ejercicio de confesión de arrepentimiento de pecados y procurando obedecer a Dios cada día si a través de estos devocionales si a través de su propio devocional personal el Señor le muestra que hay cosas que usted debe hacer hágalas porque si no está cayendo en desobediencia y si está en desobediencia si no está sometiéndose a Dios probablemente el enemigo va a poner tropiezo sobre su vida quiero terminar este tiempo compartiéndole algo que leí en esta semana acerca de la historia en Estados Unidos cuando había esclavitud todavía uno de los presidentes de Estados Unidos declaró que ya no existe más esclavitud en ese país entonces este grupo de personas que eran esclavos ahora podían salir libres y podían hacer su propia vida tomar sus propias decisiones pero algunos esclavos eran engañados por sus amos por sus dueños los amos les decían tú no eres libre eso que tú has escuchado que ha dicho el presidente es mentira si tú te atreves a salir a buscar tu libertad yo te voy a seguir y te voy a matar y tristemente muchas personas creían esa mentira que esos amos le decían a los esclavos y no se animaban a salir tristemente nosotros muchas veces somos así no vivimos en la esclavitud no vivimos en la victoria que Cristo ha ganado para nosotros porque estamos escuchando una voz equivocada porque no nos estamos sometiendo a la voz de nuestro verdadero Dios le animo en esta semana en este momento a realizar estas tres cosas en su vida y que el Señor nos ayude a ser más santos a confesar nuestros pecados y a vivir sometidos a él hermanos muchas gracias que el Señor le bendiga ¡Gracias Kangala! Gracias.